En mayo, fascínate con la nueva temporada del universo y combate por la abolición de la esclavitud. Asómbrate con las prácticas sexuales más antiguas y descubre la revolución cubana en África. Sufre la pérdida de libertades en Gran Bretaña y profundiza en el papel de los medios en Irak. Mayo en Canal de Historia, la televisión que hace historia.